¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Natalia María Sosa Jovellanos nació el 4 de junio en Asunción, Paraguay y es del signo Géminis. Es una paraguaya que no deja de asombrarnos con su versatilidad. Es actriz, presentadora, docente de teatro, productora, directora y periodista deportiva. Es hermana de cinco varones e hija de un dirigente de fútbol. Creció visitando canchas, escuchando sobre fútbol y como todos en su familia, es hincha de Cerro Porteño. Natalia comenzó la carrera de abogacía hasta que se dio cuenta que su pasión es actuar. Su primer trabajo fue como actriz en una obra de teatro. Desde chica estudió declamación, de adolescente realizó talleres y después de un tiempo inició su carrera actoral con Agustín Núñez. Hace diez años tiene su propia escuela de arte y una productora donde hace obras de teatro. Tras años de lucirse en las tablas, su talento la llevó a participar de la última novela paraguaya, Santa Cumbia. Nati inició en los medios de comunicación como Notera y entre tantos programas formó parte del panel de teleshow y el concurso Canta Conmigo Paraguay. Actualmente está al frente del programa Turno Tarde en NPI y en Tardes Tontas por Urbana FM. Esta mañana nos acompaña Nati Sosa Jovellanos. ¡Celebrate! ¡Celebrate! ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!